Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Ok, bueno, ya que estamos algunos de ustedes ya conectados, quizás vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso de qué es lo que aprendimos en la sesión anterior. En la sesión anterior comenzamos a hablar acerca de el blockchain o la cadena de bloques, como se conoce en español, y cómo funciona Bitcoin. Ok, entonces, tal vez aquí voluntarios de los que están acá que me mencionen qué fue lo que se aprendió el día de ayer. Hola, buenas noches, un gusto para todos. Sí, yo recuerdo, pues, entre algunas cosas que vimos ayer era cómo había nacido, que prácticamente hubo una persona que lo creó, pero que hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta quién fue, que sí aparece un hombre, pero que a la hora de la búsqueda, pues, no es alguien físicamente existente. Entonces, eso nació, luego hablábamos de que solo hay 21 millones, parece, de dólares en Bitcoin, que eso, pues, ya no va a cambiar. Vimos también parte del aparatito, el call storage, creo que se llama. Sí, ajá, correcto, sí. Y la diferencia, la diferencia entre lo que era un call storage y una hot wallet. Sí, es mi aporte, es mi aporte, gracias. Gracias, gracias, muy bien. Bien, solo hay 21 millones de Bitcoin, no es que sean 21 millones de dólares equivalentes. Cada Bitcoin, por cierto, el día de hoy, el Bitcoin bajó a 18 mil dólares por la mañana, 18 mil 300 por ahí estuvo rondando, y ahorita ya está de nuevo en 19 mil 388. O sea, bajó más de mil dólares y luego vuelve a subir otros mil dólares, básicamente. Esa es la fluctuación del Bitcoin. También parte de la capacitación vamos a aprender un poco acerca de por qué se da este tipo de fluctuaciones y cómo poder aprovechar cuando baja para comprar bajo. Y luego vender, obviamente, cuando está un poco alto, en el caso que su interés sea de trader. Ahora, es bien difícil predecir eso, pero sí hay varios variables que son predecibles, que uno dice, ok, cuando esta información salga, la gente se asusta y comienza a vender. Entonces, se entra en pánico, ok, que es lo que pasó el día de hoy. Básicamente, estábamos esperando el índice de inflación de Estados Unidos. Entonces, se esperaba que el índice de inflación estuviese alto. Por ende, la gente se asusta cuando pasa eso y comienzan a vender. Entonces, pero eso baja y luego sube. Así funciona. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea aportar de lo que se aprendió el día de ayer? ¿Alguna duda de lo que comenzamos a ver el día de ayer, de que no les quedara como muy claro? ¿Alguna duda de lo que comenzamos a ver el día de ayer, de que no les quedara como muy claro? Bueno, si no hay preguntas acerca del día de ayer, vamos a continuar con la presentación. Ahora, es importante mencionar, el Bitcoin no es que sea difícil, pero sí hay un montón de cosas técnicas acá que tal vez pueden decir, bueno, yo nunca voy a aprender esto. Pero no, no es así. Solo es de asimilar lo que nosotros ya estamos familiarizados, como ayer les comentaba, cómo funciona la cadena de bloques. Entonces, todos comprendemos cómo funciona una red de un banco, ¿verdad? Básicamente es similar en el sentido que es una red. La única diferencia es de que no es controlada por una entidad como un banco, no es controlada por ninguna entidad como un centro de gobierno. Entonces, el día de ayer comenzamos ya, entramos de lleno a ver cómo funciona el Bitcoin, cuáles son los componentes del Bitcoin. ¿Me confirman si logran visualizar mi pantalla, por favor? Sí, 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 sí Muy bien. Entonces vamos a continuar con la presentación del día de ayer. Creo que nos quedamos en esta parte donde hablábamos cómo funciona la cadena de bloques. Yo les mencionaba que si nosotros comprendemos la red de un banco, yo tengo 200 dólares en mi cuenta de banco y quiero transferir dinero a alguien. Digamos, le voy a transferir dinero a Silvia. Si yo tengo 200 dólares, entonces yo le transfiero dinero a Silvia de mi cuenta de banco y mi cuenta disminuye por 100 dólares. Yo ahora tengo 100 dólares y Silvia tiene, si tenía 100 dólares, ella ahora ya tiene 200. Entonces mi cuenta, mi cuenta de banco disminuyó y la cuenta de ella aumentó. ¿Verdad? Entonces sé que hay varios contadores acá, pero la gente pues conoce eso como el débito y el abono. Se debitó mi cuenta y se abonó la cuenta. Y en la contabilidad es al revés, ¿verdad? Se abonó mi cuenta porque le pagué a alguien y se cargó la cuenta porque aumentó el activo de esa persona. No vamos a entrar con el tema. No vamos a entrar con el tema de la contabilidad acá. Vamos a manejar lo que es comúnmente conocido por las personas cuando ven un estado de cuenta. Ven la parte izquierda usualmente es el débito y la parte derecha es el crédito. Entonces se debitó mi cuenta y se abonó la cuenta de Silvia por 100 dólares. Entonces el banco es la red del banco es quien valida esas transacciones y por ende permite que esa interacción puede existir entre dos cuentas del mismo banco. Ok, con esa parte no sé si tienen alguna duda o algo que desean aportar ustedes. Ok. Ok, muy bien. Entonces, así como funcionan los bancos, ¿verdad? Existe la entidad, es el banco quien valida las transacciones y permite que este tipo de movimientos bancarios se den. Cuando tenemos transferencias entre bancos, entonces ahí entra una tercera entidad, que es el banco central de reserva. Así como nosotros hacemos las transacciones, no sé si ustedes hacen transacciones, ¿saben qué hablo cuando digo transacciones? ¿Es único? No. Ok. Son las transferencias de banco a banco. Transferencias de banco a banco, correcto. Transferencias de banco a banco. Hoy en día esas transacciones son bien comunes. Si yo tengo una cuenta en el banco agrícola y, digamos, Georgina tiene una cuenta en el banco Cuscatlán, yo le puedo hacer una transferencia directamente desde mi banco a su cuenta. Esas son las transferencias UNI, que son entre bancos. Entonces, ahí ya entra otro ente, que es el banco central de reserva. Pero obviamente todo eso se hace muy rápido. No es que se espere días. Las transferencias UNI creo que se tardan como 10 minutos más o menos. A veces son casi instantáneas. Ahora, el punto acá para entender esto es que la red Bitcoin es básicamente la que valida las transacciones. Entonces, si yo tengo Bitcoin y transfiero un monto de valor de Bitcoin a César, por ejemplo, cuando yo envío ese Bitcoin, ese movimiento entra a un bloque. Ese bloque entra a la red y la red es quien básicamente valida esa transacción y existe esa confirmación de que se desminuyeron 100 dólares equivalentes a Bitcoin y se le aumentaron 100 dólares equivalentes de Bitcoin a la otra persona a quien yo le transferí. Básicamente así funciona. Bueno, no sé si ahí estamos, estamos bien o si tienen alguna duda acerca de esa parte. Buenas noches. Sí, adelante. Disculpe, ¿qué tipo de transacciones se podrían hacer con Bitcoin? Perdón, ¿me puede? ¿Qué tipo de transacciones se podrían hacer con Bitcoin? ¿Qué tipo de transacciones? Ajá. Solo son transferencias como pago de servicios, fijamos. Ah, ok, ok, de acuerdo, sí. Pues hoy en día se pueden pagar diferentes cosas con Bitcoin en nuestro país, es una moneda de curso legal, así que en teoría podríamos pagar servicios básicos como telefonía, podríamos pagar nuestros créditos hipotecarios, nuestro crédito de tarjeta de crédito. Por cierto, los bancos están obligados a aceptar Bitcoin, así como un mes, creo que pagué una tarjeta de crédito con Bitcoin. El banco agrícola tiene esta opción de hacerlo directamente desde su página web y uno puede pagar con su Bitcoin. Así que, y la ley, la ley la vamos a, vamos a leer los artículos de ley en esta capacitación. Menciona que toda entidad, toda empresa está obligada a aceptar Bitcoin. Ahora, esto pues no se ha dado porque es algo un poco complejo, ¿verdad? La mayoría de gente no comprende qué es el Bitcoin y pues tampoco están como multando a las empresas porque no aceptan el Bitcoin. Básicamente, pues las empresas dicen, mire, a mí el archivo Wallet no me funciona y eso es bien complicado para mí. O a mí me bloquearon mi archivo Wallet y no puedo, no tengo cómo aceptarle el Bitcoin. Así que, pero básicamente todo se puede pagar con Bitcoin en el Salvador. Gracias. Muy bien. Continuamos. Veamos, veamos, César nos podría apoyar aquí leyendo esta lámina. Una cadena de bloques es un tipo de tecnología distribuida de libro mayor, público, que implica el almacenamiento de datos de transacciones en bloques digitales que están conectados en una cadena. Muy bien. Entonces, yo les comentaba que era, por eso se llama blockchain o cadena de bloques. Blockchain es básicamente el término, es como cadena de bloques. Entonces, no creo que los países latinoamericanos o que hablan español se queden con el término cadena de bloques. Es como es el mercadeo, ¿verdad? Todo el mundo sabe marketing. Ah, marketing, mercadeo. Es un término en inglés. Igual va a ser con el Bitcoin. Entonces, cuando yo transfiero Bitcoin a otra persona, básicamente entro en una lista de espera. Ok. Y mi transacción llega a este bloque que fue minado por un minero. Ok. Al igual que muchas otras transacciones llegan al mismo bloque. Y este bloque entra a la red y así es como se validan las transacciones. Ok. Veamos. Leonel, nos podría apoyar aquí leyendo la siguiente lámina. Hola, buenas tardes y con gusto. Cuando una persona desea enviar Bitcoins a otro usuario, generalmente a un dispositivo que ejecuta un software especializado llamado billetera digital. La persona debe transmitir la transacción a todos los nodos de la red Bitcoin. Es como gritar hola a todos. Ahora le estoy dando a esta persona cinco centavos de Bitcoin. 0.5 de Bitcoin. La mitad de un Bitcoin en realidad eso sería como 10 mil dólares más o menos ahorita. Que es la mitad de un Bitcoin. 0.5. Muy bien. Excelente. Por favor, háganme preguntas si los pierdo en alguna de estas láminas, ¿verdad? Pero de nuevo lo que hay que pensar es en lo que nosotros ya conocemos y ver cómo esto se relaciona. Porque no es que... Esto es importante. No es que los creadores o el creador de Bitcoin se haya inventado absolutamente todo. Básicamente tomó tecnología existente, como la criptografía, ¿ok? Y otros tipos de tecnología para poder crear algo como Bitcoin. Menciona acá, dentro de la transacción, la persona que envía Bitcoin adjunta la dirección de la billetera criptográfica del nuevo propietario a la cantidad de monedas que se envían. Bien, esta dirección se conoce como clave pública. Acá pensemos, clave pública, pensemos en esto como nuestra cuenta bancaria. ¿Cuál es tu cuenta bancaria para que yo te pueda transferir? ¿Verdad? Yo tengo... Y mi cuenta bancaria, yo se la puedo compartir y no pasa absolutamente nada porque, como yo mencionaba en la sesión anterior, para que alguien me pueda aportar dinero de mi cuenta bancaria, necesitan bastante información, necesitan un usuario, necesitan una contraseña, probablemente necesiten una clave dinámica que se da solamente en mi teléfono. En algunos casos, también se utilizan tokens en físicos, como este. Este es un token del BAC. ¿Verdad? Donde yo estoy viendo acá un número y este número es el que, para poder ingresar, necesito ingresar mi usuario. ¿Ok? Y luego necesito ingresar mi contraseña. Adicional, un tercer componente que es el número del token. O, por lo general, la mayoría de bancos tienen una clave dinámica que se da en el teléfono. Luego que ya ustedes lo configuran para que tenga reconocimiento facial, eso ya es otra cosa, pero básicamente son los componentes. Entonces, pensemos en la llave pública como el número de una cuenta bancaria. Eso es lo que es una llave pública. Yo necesito una billetera digital. Puede ser que sea una hot wallet o puede que sea una billetera cold storage, como la que les mostraba en la sesión anterior. En este caso se lo voy a mostrar de nuevo, que es básicamente esto. Ahora, esto se amarra a un software que también tengo en mi computadora y luego vamos a entrar en detalles acerca de eso. Muy bien. ¿Continuamos con esto? Adelante. Pregunta. Sí. Bueno, yo tengo entendido. No sé si lo va a explicar más adelante, pero igual voy a hacer la pregunta. Tengo entendido que hay dos sistemas de transferencia de Bitcoin. Una que es lenta y una que es más rápida. No sé si nos va a poder explicar acerca de eso. Sí, en efecto, en efecto. Les voy a explicar acerca de las dos. Existe la red Bitcoin. Ok. Y existe la red Lightning Network. Ok. Ahorita estamos aprendiendo acerca de la red Bitcoin. Ok. Y luego vamos a hablar. Ese es uno de los componentes de los cuales vamos a hablar probablemente en la siguiente sesión, donde hablamos de la Lightning Network. Por cierto, el archivo Wallet es, trabaja bajo la Lightning Network. Es una, la mayoría de las Hot Wallets son Lightning, trabajan en, son Lightning Network. Que son mucho más rápidos. Las transacciones de Bitcoin no son instantáneas en la red de Bitcoin. Se tardan un aproximado de 10 minutos, más o menos. O sea, que se va a tardar 10 minutos en que yo transfiera algo. Y luego vamos a hablar por qué, por qué se da esto y vamos a entrar en detalle sobre el tema. Pero es muy buena pregunta. Muy bien. Ok. Continuando. Hay dos tipos de claves. Una es una clave privada, código secreto conocido solo por el propietario de la billetera, que se usa para acceder al contenido de la billetera. Y luego está el, la llave pública, que es la dirección visible públicamente, para poder enviar y recibir Bitcoin. Es como la llave privada, pensemos en la llave privada como mi usuario y mi contraseña de mi cuenta bancaria. ¿Verdad? Eso es privado. Yo no se lo comparto con ustedes. Sin embargo, mi cuenta de banco yo la puedo compartir porque usted necesita mi cuenta de banco para transferirme dinero. Al igual si yo le quiero transferir dinero a usted, usted me comparte su cuenta de banco, pero no su usuario y contraseña. Entonces, pensemos en la clave privada como eso por el momento para poder entender lo que estamos viendo acá. Veamos... Fernando, ¿nos podría leer la siguiente lámina, por favor? Luego, el remitente firma digital, digitalmente la transacción para demostrar que la transferencia es legítima y se adjunta una pequeña tarifa para incentivar a los mineros a agregarla a la cadena de bloques. ¿Así es? Muy bien. Ahorita, como les comentaba, estamos aprendiendo de la red Bitcoin. La red Bitcoin sí hay un costo por transferir fondos de un usuario, de una persona a otra persona que tiene otra billetera. ¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto es el monto? Puede variar. Puede ser que sean 25 centavos de dólar en algún momento. Puede ser que sean 3 dólares. Puede ser que sea hasta 5 dólares en algunos casos. Y después vamos a hablar acerca del por qué esto. Ahora, esta comisión que se cobra en la red es parte de los incentivos para los mineros que sigan minando Bitcoin y que sigan creando los diferentes bloques que se dan en la red para que la red pueda funcionar. Veamos Jefferson, ayúdenos ahí con la siguiente lámina, por favor. Con gusto. Los nodos espaciales en la red Bitcoin, llamados nodos de minería, luego compiten para ganar el derecho de agregar esa transacción. Junto con varias otras al siguiente bloque en la cadena, en la cadena de bloques. Muy bien. El tema de la minería, cuando Bitcoin comenzó, uno podría minar Bitcoin desde su computador. O sea, yo, por ejemplo, podría comenzar a minar Bitcoin desde mi computador. Pero hoy en día eso es una gran industria. Las empresas que se dedican a esto son empresas multimillonarias. Básicamente es imposible para una persona con una computadora que logre minar algo de Bitcoin. Sin embargo, existen otras formas de cómo pueden agregarse a una red donde comparten los recursos de su computadora y así les pagan por estar minando Bitcoin. Pero no es viable que uno utilice su computadora para minar Bitcoin. Ya que se requiere equipo especializado para poder hacer esto. Continuamos con la siguiente lámina. Dice, debido a que la cadena de bloques de Bitcoin es pública y puede ser administrada por cualquier persona, necesita un sistema que asegure la participación de la mayoría de los buenos actores. Esto hace requerir que todos los mineros tengan una apariencia en el juego dedicando poder de cómputo, tiempo y electricidad para crear un código que desbloquee el siguiente bloque. En la cadena de bloques, esto se conoce como prueba de trabajo. Básicamente lo que está diciendo es extremadamente difícil. Lo que hacen los mineros es adivinar el código, por decirles, llamarlo así, por medio de todas las computadoras que están trabajando en esto y están compitiendo con otros mineros que están haciendo lo mismo para poder tener el derecho de crear el siguiente bloque en la red. Una pregunta con respecto a las empresas, las aplicaciones, como por ejemplo, yo vi una que se llama CryptoTout, que le ofrecen minar desde inclusive el celular o la computadora a través de su navegador, ¿eso es real o cómo funciona eso? Mi sugerencia sería que no instale eso en su celular ni tampoco en su computador, porque lo único que va a hacer es que le va a consumir los recursos, la va a convertir su computadora demasiado lenta y lo más seguro que no obtenga ningún beneficio más que el inconveniente de que su computadora se convierta súper lenta o su teléfono o que inclusive le puede arruinar su aparato. Eso es, hay algo que se llama Mining Pools, ¿verdad? Creo que es lo que usted me está comentando, que son como una empresa que convoca a bastantes computadoras que alineen sus recursos para que ellos puedan minar en conjunto. Ese es un Mining Pools y la gente recibe algún beneficio para hacer eso, pero no es muy recomendable. Lo más seguro es de que no ganen nada, es más, y luego le va a consumir electricidad y le va a consumir recursos a su computadora y no, no vale la pena. Pero muy bien, creo que ha hecho un poco de investigación acerca de eso. La red funciona por medio de una función que se llama Hash, conocida como SHA-256 o SHA-256, que toma cualquier entrada y la convierte en un código de 64 carácteres y básicamente es algo así, ¿verdad? El código que ustedes ven aquí abajo. Ok. Veamos Silvia, si nos ayuda a leer la siguiente lámina. Silvia Hernández. Ahorita, ahorita. Ok. Dice, debido a que cada hash generado es complemento, es completamente aleatorio y único, es casi imposible predecir qué hash obtendrá de cada entrada. Esto es lo que hace que encontrar el código correcto para desbloquear el siguiente bloque del Bitcoin sea tan difícil. Es básicamente prueba y error hasta que encuentra el hash correcto. Muy bien. Ahora, para no perderlos, esto es el... Estamos hablando de la tecnología de cómo funciona Bitcoin, ¿verdad? No es algo que al ustedes utilizar Bitcoin tengan que saber cada vez que vamos a hacer una transferencia o que vamos a utilizar la red de Bitcoin. Esto es por puro conocimiento para entender cómo funciona esto. Cuando un minero crea con éxito el hash correcto, el hash correcto gana el derecho de agregar un nuevo lote de transacciones a un bloque y agregarlo a la cadena. Se crea un nuevo bloque de Bitcoin aproximadamente cada 10 minutos. Y cada 10 minutos hay un bloque. Por eso les decía que si yo voy a transferir, si voy a transferirle a una persona utilizando la red Bitcoin, no la red Lightning, como comentaba Fernando, no es instantáneo. Es básicamente aproximadamente cada 10 minutos puede que aceptar de más. A veces la red está saturada y se puede tardar más tiempo que 10 minutos. Luego los mineros como recompensa por sus esfuerzos reciben una cantidad de Bitcoin conocida como recompensa de bloque y cualquier tarifa a las transacciones que incluyen en el nuevo bloque. Como les comentaba, no es gratis. Si se paga una tarifa, dependiendo de la demanda en ese momento de la red, puede que sea de 25 centavos de dólar. Obviamente traducidos al Bitcoin, ¿verdad? Si yo transfiero 100 dólares de Bitcoin a Silvia, es probable que me cobren un dólar, unos 50 por transferir ese Bitcoin. Ok, y eso es una recompensa para los mineros. No sé si hay preguntas. Ok, continuamos entonces. La recompensa de bloques de Bitcoin se liberan de acuerdo con un cronograma programado. Cada 210.000 bloques, la cantidad de Bitcoin que se entrega a los mineros se reduce a la mitad. Esto es un proceso conocido como reducción a la mitad. En inglés se llama howling. Hace poco hubo un movimiento de estos. Los mineros recibían 12 Bitcoin por cada bloque. Como recompensa. Aparte de todas las transacciones, el dinero que las personas pagaban por utilizar la red. Ahora, si no estoy equivocado, creo que son 6 Bitcoin. Y va a existir otro en el futuro. Y así sucesivamente. Y de por último, el sistema reduce lentamente el suministro de nuevos Bitcoin que entran en circulación hasta que finalmente ya no existan más Bitcoin para extraer. Cuando lleguemos al número de 21 millones de Bitcoin, ya no va a existir más Bitcoin. Y básicamente la red va a funcionar siempre por medio de los mineros que mantienen a la red segura. Ok. Y los incentivos que ellos reciben por cada bloque que se crea. Que ya no sería que se les da 6 Bitcoin, sino que sería más que todo las comisiones que se cobran por el uso de la red. Veamos Víctor Serrano si nos ayuda a leer la siguiente lámina. Voy manejando. Ah, ok. Entonces no, no, no queremos que vaya a tener... Voy a ir escuchando la clase, pero voy manejando. Ok, no se preocupe. Veamos entonces, ¿alguien más? Georgina. Ok. Una vez que se transmite una transacción a la red, todos los nodos de la red de Bitcoin la verifican. El nodo de minería exitoso la agrega a un nuevo bloque en la cadena de bloques. Y los nodos completos la registran de forma permanente. Muy bien. Esto es lo que yo les comentaba, que es lo que sucede básicamente en una red de un banco, ¿verdad? Una red de un banco local. El banco agrícola yo le transfiero 100 dólares a Georgina. Se reducen 100 dólares de mi cuenta y se le abonan 100 dólares a su cuenta. Esta validación obviamente la hace el banco, la red del banco. Ok. En este caso es una red global, que es la red de Bitcoin. Y este proceso se hace por medio de estos bloques. Así es como se validan las transacciones. Básicamente esto permite que mi cuenta de Bitcoin, el acceso que yo tengo a la red, se disminuya en X número de Bitcoin y se aumente el de otra persona. A quien yo le transfiero. Gracias. Muy bien. Veamos a Vilma, si nos ayuda con la siguiente lámina. Acá. Solo que su micrófono está en silencio, si lo habilita mejor. Perdón, licenciado. Le decía que no puedo ver la pantalla. Me aparece en negro como cargando. Sí, vuelvo a entrar, pero solo puedo escucharlo. Ah, ya veo. Muy bien. Quizás voy a compartir de nuevo. Tal vez le carga. También es en el... Ok, muy bien. Eso es lo que hace que las transacciones en la cadena de bloques sean inmutables, debido a que todos los nodos de la red Bitcoin en todo el mundo registran la misma copia de las transacciones. Cualquiera que desee cambiar una de esas transacciones tendría que piratear el dispositivo de todos y cambiarlo, lo cual es prácticamente imposible. Este punto es bien importante. Esto habla de la seguridad que tiene esta red de Bitcoin. Es básicamente imposible de hackear la red. Ahora, le pueden hackear su cuenta. Si tiene una hot wallet, le pueden hackear su cuenta. Es posible que le roben su dispositivo de whole storage. Pero yo mencionaba en la clase anterior, tienen que saber otra información para poder tener acceso a esto. Por ejemplo, tienen que saber mi clave de acceso o tendrían que saber mi llave privada para poder hurtar mi Bitcoin. Y todo eso se ha dado. Se ha dado que han hackeado diferentes billeteras, que han hackeado diferentes cuentas de diferentes empresas. Pero nunca se ha hackeado la red de Bitcoin. Y esto es porque para hackear la red de Bitcoin, tendrían que, como menciona acá esta lámina, piratear el dispositivo de todos y cambiarlo, el cual es prácticamente imposible si tenemos computadores en todo el mundo participando en la red de Bitcoin. Ok, muy bien. No sé si hay preguntas hasta el momento acerca de cómo funciona Bitcoin. Esa es la última lámina de cómo funciona Bitcoin. Yo tengo una pregunta. Bueno, más que todo una confusión. ¿Los nodos son los mismos mineros? Los nodos, sí, básicamente, sí. Son computadoras. Son computadoras que validan las transacciones. Los mineros, en efecto, lo que hacen son validar las transacciones. Sin embargo, usted podría tener un nodo si usted quisiera. No sé por qué quisiera hacer eso, pero se puede hacer. Pero no dice que tiene que ser uno millonario para hacer eso. Para minar Bitcoin. Para minar Bitcoin. O sea, yo pudiese instalar el software en mi computadora y validar las transacciones. Pudiera, pero, ¿cuál es el cómo? Tal vez por pura curiosidad de hacerlo, lo pudiese hacer. Pero para minar el Bitcoin se requiere equipo especializado. que, por cierto, se llaman minors. Ya en un momento les voy a mostrar el equipo que se utiliza. ¿Qué es lo que se utiliza? Encontré un montón de cosas, pero no eso. Este es un equipo especializado para eso. No sé si lo pueden ver en mi pantalla. Sí, se puede ver. Sí. Sí, se puede ver. Ok. Este es el ejemplo de un equipo que funciona, un Ant Miner S19. Y acá menciona, ¿verdad? Se le llama ASIC Miner. Entonces, es equipo especializado para esto. Para poder minar Bitcoin. Ahora, los miners tienen todo un local lleno de estas cosas que están operando para poder hacer la minería. Vienen siendo como servidores, me imagino, ¿verdad? En una red, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Les voy a mostrar, a ver si encuentro acá, una Bitcoin Farm. Sí. Ah, veo un video acá. Aquí vemos ejemplos de cómo están minando Bitcoin. No sé si se logran ver mi pantalla. Sí, sí se logra ver. Ok, bien. Entonces, algo así. Solo que aquí me entró otra página. Ah, bueno, aquí se ve una mejor imagen. Está ese montón de equipos conectados en la red. Esto, por cierto, consume mucha energía y es lo que hacen los miners. Entonces, nosotros no vamos a competir con nuestro computador o con nuestro teléfono celular para minar un Bitcoin cuando hay empresas que tienen cientos de estas cosas trabajando para hacer esa función. Es que un aparato, perdón, un aparato, usted nos puso el ejemplo, y es como que fuera una célula en todo eso. O sea, prácticamente con una cosa no se hace nada. Tienen que ser miles de máquinas de eso. Correcto. Sí, tienen que ser muchas máquinas de eso para poder contribuir. Es decir, existe, por ahí me consultaban de, existen algunas empresas que usted se puede conectar a su red y colaborar para minar el Bitcoin. Entonces, y por eso le dan una recompensa según su capacidad de hashing, que es lo que básicamente se hace para poder minar el siguiente bloque de transacciones. Muy bien, veamos qué entendieron sobre cómo funciona Bitcoin. Si tienen alguna duda de esto. ¿Habría un tiempo como específico para minar Bitcoin? O sea, en el sentido de que si yo me pongo a minar ahorita, ya mañana en la mañana tendría ya alguna recompensa. Esa es muy buena pregunta. Sinceramente no sé la respuesta a esa pregunta porque si yo estoy minando Bitcoin, solo voy a poder minar un Bitcoin cada 10 minutos. Y estoy compitiendo con otros mineros alrededor del mundo que están peleando por la habilidad de minar ese Bitcoin cada 10 minutos. Entonces, si yo mino un Bitcoin cada 10 minutos y yo estoy, digamos, en esa red, habría una recompensa para mí. Pero si no estoy en esa red, no recibo nada. Pero si estoy en la red que minó ese bloque, es probable que reciba una recompensa. Pero sinceramente no sé la respuesta a esa pregunta porque nunca he participado en esto de la minería. Yo una vez de parte de la empresa, tuvimos una capacitación más o menos cuando se introdujo el Bitcoin como moneda legal, ¿verdad? O sea, acá en el país, el capacitador era una persona de Colombia y lo que nos había mencionado, bueno, lo que nos mencionó él es como que con respecto a la minería es como un algoritmo, ¿verdad? Para poder encontrar un Bitcoin. Entonces, como que no es algo así tan fácil descubrir porque como el Bitcoin es un algoritmo único, según lo que él nos explicó. Entonces, tiene que, aparte de eso, lleva como una secuencia del anterior Bitcoin encontrado o minado al que sigue. Entonces, como que no es así tan fácil. Sí, correcto. Sí, definitivamente no es fácil minar el siguiente bloque. Resolver básicamente lo que hacen los mineros es resolver un problema matemático por medio de las funciones hash, ¿verdad? Y luego al resolver ese problema, obviamente se puede hacer. Si no, no existieran estos mineros alrededor del mundo que se dedican a esto. Básicamente, aunque en este momento varios están, están yéndose a la quiebra. Adelante, sí. Y para estar nosotros viendo eso de la minería, este, por medio de qué lo vemos? O sea, ¿de qué aplicación? Ah, ok. Si les interesa lo de la minería, déjenme ver, me recuerdo que es una página. Porque no, o sea, no sé cómo estadísticamente o así. Ok. Déjenme ver un momento. Seguramente para usar el... Ah, bueno, ya encontré la página. Acá en esta página. Se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Pueden ver como estadísticas de los mineros alrededor del mundo. Ah, no, no, no. Disculpen, no era esa la página. Ah, no, no, no. Ah, ahí está. Pues sí. Ah, no, sí era la página. Esa es la página. Pero aquí les voy a enviar en el grupo de WhatsApp. ¿Dónde está la información en específico? Y ya comparto mi pantalla. Yo tengo una pregunta. Y eso sobre las academias. Esas academias que tanto salen promocionando en Instagram. Y eso es, este, estos son los mineros. Ah, academias de qué, disculpe. Ah, por ejemplo, que le dicen a uno, ah, este, se puede asistir con nosotros. Y, este, va a tener recompensa cada semana, de, eh, con tres horas diarias que trabaje para nosotros. Fíjese que no sé, pero por lo general, eh, mi sugerencia con este tipo de cosas es que si suena demasiado bueno, probablemente no sea cierto. No sea verdad. Ah, ok. Así es. Así es. Con esto, más que todo porque la gente, pues no sabe, es algo nuevo. La gente no investiga, no lee, no toma un curso como estos para en realidad entender qué exactamente es. Pues la gente es persuadida a invertir con X empresa que le va a dar X retorno. Le prometen duplicar o triplicar su dinero en corto periodo de tiempo. Y, eh, y pues es, usualmente es estafa. Ok. Eh, aquí podemos ver en esta, eh, en esta página podemos ver, eh, cómo está distribuido los mineros alrededor del mundo. Actualmente, eh, estamos, eh, aquí sería esta última gráfica del 2000, aquí en enero del 2022, estaba distribuido de la siguiente forma. Estados Unidos tenía el 37.84 de los mineros. Eh, China el 21.11 de los mineros. Kazajstán, Kazajstán, eso está ya por Rusia, creo yo. Eh, el 13.22 de los mineros. Canadá el 6.48 por ciento. Rusia el 4.66. Y así sucesivamente, eh, en El Salvador también tenemos, creo que un par de empresas mineras. Eh, el presidente creo que, creo una, 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 un lugar donde se va a estar mirando Bitcoin. Al igual que otra empresa, ya por Chalatenango, si no me equivoco, creo que estaban mencionando que iban a tener una minería de Bitcoin en esa ubicación. Eh, la verdad no, no es algo que he verificado, solamente lo escuché en las noticias. Entonces, básicamente, eh, aquí es donde están concentrados los, los mineros alrededor del mundo. No sé si hay preguntas acerca de cómo funciona Bitcoin, de la red Bitcoin, eh, de la tecnología Bitcoin. Ahora, para utilizar Bitcoin, no es que tengamos que saber todos los pasos y siempre que vayamos a utilizar Bitcoin, vamos a, a, a tener que saber esto. Es simplemente entender qué es lo que es, cómo funciona la tecnología, eh, eh, cómo funciona la tecnología y, eh, cómo la podemos utilizar. Licenciado. Licenciado. Adelante, sí. Y yo le quiero preguntar si, si más adelante o en alguna clase, este, vamos a, no sé, a invertir así en la aplicación, en el archivo o, o, o no. Si, digamos, podemos hacer así un ejercicio práctico. Más adelante, ¿verdad? Sí, claro, claro. Lo que vamos a hacer es, vamos a, vamos a configurar, eh, un dispositivo como este. Eh, un, 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 un dispositivo como este, un, un, una hardware wallet, ok. Ah, y también vamos a configurar una billetera, eh, digital. Eh, la archivo wallet, eso, eh, no vamos a hacer transacciones acá, eh, por obvias razones. Estamos hablando de dinero, la gente no se siente cómoda. Es decir, miren, envíenme tanto para hacer la prueba, ¿verdad? Creo que no, no sería como algo que la gente estaría dispuesta a hacer. Sin embargo, si ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen la archivo wallet? No. ¿Usted tiene la archivo wallet y le funciona bien? Sí. ¿Le funciona bien? Ok. Eh, yo, 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 yo tengo la, yo tengo la archivo wallet, pero, eh, en la que yo he tratado de invertir, pero, por obvias razones, ¿verdad? De no tener la experiencia de cómo hacer eso. Perdí no fue la gran cantidad, pero fue en la de finance. No sé si, que, si ya más o menos, eh, no sé si alguna vez he invertido en ella, pero, lo que sí he visto que es este bastante, eh, es bastante. Promovido, la verdad, y tú, eh, tiene muchos, eh, pasos de seguridad, porque no es, así, tan, para ver si te puede atraer. No es tan fácil, eh, porque le pide a uno hasta, si uno la deja de usar, por decir así, un par de días, le pide correo de confirmación, eh, también tiene, tiene una aplicación por medio de Google, que es, eh, de otras configuraciones, y le piden también documentación a uno, para verificar que uno si es una persona, eh, existente, no un troll. Sí, 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 correcto, sí, la, eh, esta, eh, empresa Binance es la empresa, creo que el, uno de los exchanges, tiene, tiene varias funciones, pero es uno de los exchanges más grandes que existen en, en las criptomonedas, donde se pueden comprar y vender, ah, en, de forma automatizada, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo poner ahí que, ok, yo tengo mil dólares de Bitcoin, eh, cuando llegue a, eh, cuando el Bitcoin incremente, cuando mi Bitcoin incremente, digamos, a mil cien, venderlo, ¿verdad? Y cuando baje a 900, comprarlo, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas sofisticadas se pueden hacer en automático, se pueden hacer en esta, eh, billetera de Binance, es muy interesante, sinceramente, eh, yo sí tengo una cuenta en Binance, pero no, no he, ah, invertido o utilizo, la he utilizado para, para eso a propósito. Eh, no soy inversionista a tiempo completo. Ok. ¿Y en cuál invierte usted? Eh, eh, yo, eh, compro Bitcoin, ah, y lo almaceno en mi cold storage. Ah, para mí Bitcoin es una inversión a largo plazo, eh, como les comentaba, que es una inversión a largo plazo, eh, yo, eh, pienso que Bitcoin va a incrementar su valor, eh, a los cientos de miles de dólares, es el futuro, eh, entonces a eso le apunto, no, 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 a veces, a veces, a veces, a veces sí, eh, 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 hago un poquito de trading, pero no, no hago eso todo el día. O sea, tengo un trabajo que consume todo mi tiempo, eh, y, y, este, estar ahí pendiente si sube y baja, eh, no, no, no es, no es para mí. Eh, pero, eh, mi estrategia de inversión es a largo plazo, quiere decir que compro Bitcoin y, eh, yo, eh, eh, confío en la red que esto va a aumentar de valor en un periodo de un par de años, tres años. Ahorita Bitcoin está devaluado, eh, es una buena oportunidad para comprar y, eh, 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 tenerlo un par de años y luego venderlo en un par de años. Ahorita la situación que, que se da en los mercados financieros, no solamente Bitcoin, son todos los mercados financieros, todas las acciones de, eh, 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 básicamente todas las empresas están devaluadas, ah, por, eh, toda la crisis financiera que se está viviendo, todo el temor que existe por la recesión, la inflación, todo está por los suelos actualmente, ah, y, eh, pues, eh, esto no va a durar para siempre. En, eh, un periodo de un par de años, estoy seguro que ya, eh, las acciones en los mercados financieros de las empresas van a estar, eh, infladas nuevamente como no estaban a finales del año pasado, ah, al igual que Bitcoin. Pero, eh, pues, no es de inmediato. Es que, así como usted menciona, que en esta parte prácticamente es eso. Yo he escuchado de casos que tal vez compraron un Bitcoin cuando iniciaba, que su precio era bien poco, y compraron varios, y, pucha, cuando se dispararon los precios, pues, ahí es donde se veó la ganancia. Entonces, yo considero que si nosotros nos queremos meter en algo así, pongámosle que compremos mil dólares en Bitcoin, pero no queremos, no vamos a ver que ya el otro mes, pucha, ya se me duplicó, o me voy a decepcionar porque, porque los mil dólares se me hicieron ochocientos, y eso es algo, como le dice usted, que dentro de unos tres años no puedo llegar a ver, ¿verdad? Es correcto, es correcto, así es. Eh, cuando se pretende invertir, a mi opinión, ¿verdad? Es que, eh, debería ser, eh, inversión a largo plazo. Eh, si estamos pensando a corto plazo, obviamente, también existen personas que invierten, que son traders, ¿verdad? Que básicamente todos los días están, o viven de eso, trabajan de eso, están comprando y vendiendo. Eh, puede ser que sea bueno en esa, eh, como trader, pero no es, no es fácil predecir si va a subir o va a bajar. Ah, hay ciertas tendencias que se dan, como les comentaba el día de hoy, el Bitcoin bajó, ah, y bajó porque se preveía que la inflación de Estados Unidos, ah, iba a seguir elevándose, o iba a estar alta, estaba en un 8.1%, creo yo, 8.2% de inflación. Entonces, eh, la gente se asusta con ese tipo de cosas, vende, y viene alguien un poquito más inteligente, compra barato, o no vende, ¿verdad? Ah, y luego vende cuando ya aumentó. Por ejemplo, si compró hoy temprano por la mañana, eh, temprano por la mañana, creo que el Bitcoin valía 18.000, bajó a 18.300. Ahorita tiene un valor de 19.400. Entonces, bajó mil dólares y subió mil dólares. Entonces, si usted compró hoy por la mañana, es un trader, y digamos que compró un Bitcoin, lo puede vender ahorita y gana mil dólares, ¿verdad? Ese sería como su... Sin embargo, para hacer eso, tendría que haber invertido, un, un, comprado un Bitcoin. Si fue la mitad de lo que compró, sería la ganancia, sería como de 500 dólares, si es esa estrategia. Pero, eh, es bien difícil predecir ese tipo de cosas, es bastante especulación, por eso se llaman ese tipo de activos, eh, activos especulativos. Yo espero que vaya a aumentar. Sin embargo, si lo toma a largo plazo, eh, eh, este, pues es muy diferente. Un Bitcoin valía un centavo, cuando comenzó, en el 2009. Creo que llegó a valer el dólar en el 2011. En el 2011, en el 2011, un Bitcoin valía, eh, eh, un dólar, ¿ok? Luego, creo que como en el 2014, un Bitcoin valía como 100 dólares, ¿ok? Entonces, toda esa gente que compró Bitcoin en el 2011, 2012, 2013, 2014, y mantuvieron ese Bitcoin, pues hoy en día son, ¿cuánto es la ganancia, verdad? Más de mil por ciento. Entonces, eh, eh, eso es lo que yo pienso de Bitcoin, que va a seguir incrementando su valor. Ah, entonces, eh, eh, si uno lo ve de esa forma, uno puede invertir mil dólares en Bitcoin y apostarle a que va a incrementar su valor y no, no preocuparse porque bajó, eh, 20%, eso es normal, por cierto, eso es normal del Bitcoin. Baja 10%, sube 10%, baja 20%, luego sube 5% y luego la gente se asusta, ¿verdad? Eh, bueno, mucha gente dice, el gobierno perdió tanto dinero, tantos millones en Bitcoin. Y no es cierto porque si no han vendido, no han perdido nada. El problema es cuando yo entro en pánico y digo, voy a perder todo lo que invertí en esto, voy a venderlo ahorita que está barato, ¿verdad? Y en una hora aumenta su valor de nuevo. Así que, eh, no es para todo el mundo definitivamente. Eh, pero sí, hay que, eh, entre más se entienda qué es, cómo funciona, mucho más acertada puede ser la decisión de invertir en algo así. Ok, bueno, creo que se nos agotó el tiempo el día de hoy. Eh, la sesión de mañana vamos a entrar ya en la práctica con la, con las billeteras. Así que, contestando la pregunta que alguien hacía, si vamos a hacer algo práctico, vamos a configurar las billeteras, pero no vamos a transferir fondos. Ok. Ok. Sí. Ok, excelente. Bueno, nos vemos entonces el día de mañana. Eh, feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.